Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Que nunca hay que vivir la vida Así que dale movimiento y baila Para los amores seguir bailando Baila, 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 baila Que la pala no le pide bailando Baila, baila, baila Con un impulso ya se va Hoy contigo solo quiero bailar en el reino Baila, baila, baila Baila, baila, baila O Él sait cómo te quiero bailar en el reino No pasa después, no pa' mañana ni pasao ni de aquí A un mes, si hay tiempo a fumar, es que hay que pasar Es que es quien camina derecho por el mundo Así que poma de la pila, su desarrollo y vacila Si alguien te salió ni monga, chale, por si no te quita Y así te hagan tu vida, aprovecha el momento Que lo bueno es que pira la merenda Ay, sienta, ay, rumba Te llevo el receteo de quemando el peleo Ay, sienta, ay, rumba Te llevo el receteo de quemando el peleo Ay, sienta, ay, sienta, ay, rumba Te llevo el receteo de quemando el peleo Ay, sienta, ay, rumba Así que da el movimiento y bailame Vamos a bajar y se va bailando Ay, 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 que no pones el vídeo bailando Ay, 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 ay Si alguien te va, no pico a ti y yo solo quiero Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!